En la cancha de la Cotraeco se jugó la Liga Bet Play, torneo que contó con la participación de 20 equipos de la ciudad. Bueno, la Liga Bet Play fue un torneo para mí muy exitoso, ya que participaron muchos equipos de Barranca Bermeja, equipos de muy buen nivel, pues gracias a Dios se nos dio y nos llevamos el título. Este torneo se desarrolló desde inicio de año, con fechas donde se definieron los clasificados por etapas, hasta llegar a lo que fue la final del torneo, donde el ganador fue el equipo Salazar Fútbol Club. Sí, gracias, fuimos los campeones. Pues nosotros entrenamos dependiendo la disponibilidad tanto de nosotros como de los jugadores. Ya cuando se van acercando la época de los torneos y de los torneos que tienen gran nivel, es donde de pronto ya nosotros nos reunimos y entrenamos el equipo. Este torneo se desarrolló desde inicio de año, con fechas donde se definieron los clasificados por etapa, hasta llegar a lo que fue la final del torneo, donde el ganador fue el equipo Salazar Fútbol Club. El equipo ya ha constituido hace 12 años aproximadamente, iniciamos desde el 2010, y la verdad pues no ha ido muy bien. Hemos sido campeones en los mejores escenarios de Barranca Bermeja, escenarios como la floresta, como el torneo de los pinos, el torneo de acá en la Cotraeco, y por fuera también en el centro hemos quedado campeones. Mauricio López, director técnico del Salazar Fútbol Club, hace la invitación a participar de los diferentes espacios deportivos de la ciudad. La invitación es para los muchachos que quieran formar parte del club, que se quieran comprometer. Igual pues uno lo que le pide a los muchachos es compromiso y responsabilidad, y que vengan a darla todas.